Un residente de Allentown probará su suerte jugando su deporte amado en el extranjero. Muhammad Ali Abdur Rahman jugará en Polonia con el equipo Legia. Muhammad jugó en la Liga G por dos temporadas y es recordado por llegar a la final de la NCAA con la Universidad de Michigan en el 2018. En la escuela secundaria jugó para la Católica Central de Allentown.